Hola amigos y amigas de The Appliance Outlet, aquí presentándole la oferta del mes. La doy secadora nuevecita Samsung, tina gigante, 5.0 para que lave todas sus coches, todas las toallas, todas sus sobrecamas, su secadora de gas, como dije nuevecita, lo mejor de todo el precio. Ahorre aquí en The Appliance Outlet hasta $500 por la compra de este set. Y si no tiene crédito, no tiene dinero, no se preocupe, venga hoy, aquí le financiamos sin usar sus créditos. Y si escucho bien, se la lleva hoy sin crédito y cero dólares de enganche. Y sí, te lo estoy, a ti a Juan de Tabla. Gracias.